canelo de monte nombres comunes canelo canela amarga cascadeanta cataya caporo roca picante maramba melambo palo de ají parte utilizada corteza y hojas usos tradicionales la planta se emplea como astringente balsámico carminativo estomático diurético antiinflamatorio antihistamódico y tónico se emplea además en el tratamiento de astritis pulseras profesiones del trato respiratorio dolor de dientes dermatitis reumatismo e infecciones por hongos veladuras y bacterias actividad farmacológica extractos hidroalcohólicos de tallos y hojas mostraron actividad contra la leucemia el extracto hidroalcohólico de la corteza inhibe la formación de edema plantar en ratas y ratones el extracto de la corteza y algunos de los compuestos aislados de la misma demostraron poseer actividad anti nocicectiva el polipodial causa inminución de las contracciones inducidas por acetilcolina y presenta respuesta vaso relajante indicaciones uso externo corteza analgésico antiinflamatorio hojas oa durante el tratamiento de procesos alérgicos posología modo de empleo oral infusión agregar agua caliente a hojas o corteza de canelo beber varias veces al día contraindicaciones y precauciones no se conoce el reporte sobre contraindicaciones para el consumo de la planta toxicidad en estudios de toxicidad aguda realizados en el departamento de farmacia de la universidad nacional el extracto etanólico administrado por vía oral a dosis de 2000 miligramos kilo presentó comportamiento acelerado y aumento de la actividad motora de los animales no se percibieron alteraciones patológicas formas farmacéuticas y otras preparaciones infusión de hojas y corteza sanctions controla también saben que también la primera parte distancia o t los se